Más presidentes de la Cámara Nacional que nos acompañan, don Marcelo Pérez Molasterios, por favor, don Carlos Tadic, don Alejandro Yázar, Daniel Paz, Guillermo Morales y Oscar Caño. 125 años en un país con las características del nuestro, en el sector productivo, en el sector del comercio, requiere de gente valiente para poder llevar adelante emprendimientos. Llegamos los 125 años de fundación de la Cámara Nacional de Comercio. En nuestro medio, donde las instituciones son frágiles y en su mayoría efímeras, el alcanzar 125 años de vida es muestra patente de que nuestra institución ha logrado superar la prueba que nos impone el paso del tiempo. La Cámara Nacional de Comercio es la institución credencial más antigua de Bolivia. Hoy efectivos homenaje a los hombres visionarios que diputaron nuestra institución.